Hola, buenos días. Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, compartir con quien me ha precedido en el uso de la palabra que la iniciativa trata un tema importante, un tema que afecta gravemente a las familias de nuestro país y que, bueno, pues que creemos que se tiene que tratar y, en ese sentido, lamentar que la PNL que presenta el Partido Popular es una PNL, bueno, pues genérica, pues de cupo, ¿no?, que no entra, digamos, en decir cuáles son las medidas que considera que el Gobierno puede tomar. Nosotros vamos a votar a favor porque el espíritu de la iniciativa, pues está bien y no se puede votar en contra, pero ya digo que echamos en falta algunas concreciones que voy a intentar aportar para, digamos, intentar influir en las medidas que el Gobierno creemos que debería de tomar. Lo primero que hay que decir es que, efectivamente, es una iniciativa o son medidas que afectarían a varios ámbitos, muchos de ellos que están transferidos a comunidades autónomas y que, por tanto, y dados los días que vivimos de pulsión recentralizadora del Gobierno de España, creemos que hay que garantizar esa descentralización y que nos invadan competencias ya transferidas, como es en materia de educación, en materia de sanidad, de derechos de la infancia o en los ayuntamientos, en servicios sociales y demás. Dicho esto, nosotros consideramos que hay varias medidas que se pueden tomar desde el Gobierno de España para avanzar en la prevención de las lesiones en accidentes de los niños. Coincidiendo, buscando información para hacer la defensa de la PNL, encontraba un informe que hizo la Organización Mundial de la Salud en el año 1990, donde decía que nosotros queremos garantizar hogares en condiciones habitacionales dignas. Y esto, según la Organización Mundial de la Salud, como digo, son varias características que no todas tienen que ver, digamos, con la vivienda en sí misma. Hace alguna referencia a la vivienda en sí misma, que es, digamos, de sentido común, como puede ser garantizar una estructura digna, consistente, sólida, bien hecha. Y luego habla del entorno en el que se hacen las viviendas. Creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque, bueno, pues ahí hay que tener en cuenta que las viviendas tengan acceso a servicios de seguridad y urgencias cercanos, que tengan acceso a servicios de salud y servicios sociales. Esto es muy importante porque considero que las políticas económicas del Partido Popular van justo en la línea contraria de garantizar esto. Por tanto, no está en disposición el Gobierno de garantizar a día de hoy hogares con condiciones habitacionales dignas, cosa que redunda directamente en el problema que estamos tratando con esta iniciativa. En concreto, el informe de la Organización Mundial de la Salud habla de que las zonas rurales se ven más afectadas por estos casos, más que las zonas urbanas. Y, bueno, la política del Partido Popular en las zonas rurales sabemos que es de abandono. Prueba de ello es la despoblación que se está produciendo, que básicamente se centra en la falta de acceso a servicios que tiene la gente que vive, a servicios de todo tipo de primera necesidad que tiene la gente que vive en las zonas rurales. Por tanto, eso sería una primera medida que le instamos al Gobierno a que cambie su política en las zonas rurales y luche contra la despoblación ofreciendo servicios públicos de calidad en las zonas rurales. Por otro lado, habla también de acceso a servicios sociales y accesos de ocio. Estas son competencias que tienen los ayuntamientos. Principalmente nos encontramos con otra ley estatal que evita o impide que los ayuntamientos puedan desarrollar políticas en esta materia, digamos, con decencia, en tanto que la ley Montoro asfixia los presupuestos de los ayuntamientos y, por tanto, no pueden dar soluciones satisfactorias en estos campos. Otra medida que instamos al Gobierno y al grupo proponente que le diga a su propio Gobierno que la ley Montoro igual no ayuda mucho a garantizar la prevención de los accidentes en los niños. Nosotros consideramos que hay otras medidas también, como, por ejemplo, evitar la pobreza infantil. Una medida fundamental en este ámbito sería la prestación por hijo a cargo, que otra vez tengo que decir, presentamos una proposición de ley, que el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno del Grupo Proponente, a día de hoy tiene vetada en la Cámara. Por tanto, otra cosa que le decimos al Gobierno, que no vete este tipo de iniciativas. Vale, voy acabando. Han hecho mucho hincapié las otras portavoces en la vigilancia. Efectivamente, la vigilancia de los adultos sobre los niños es fundamental. Medidas concretas para garantizar que hay vigilancia de los adultos. Porque, claro, los estilos de vida saludables se los puede permitir quien se los puede permitir. No todo el mundo se lo puede permitir. Más allá de los estilos de vida saludables, creo que podríamos implementar medidas en el ámbito laboral que garantizarían que los adultos pueden vigilar a sus hijos o a los niños que tengan a cargo. Serían racionalización de los horarios, es decir, reducciones de jornada sin reducciones de salario. Esto contribuiría a repartir también el empleo a cabo. Reducciones de jornada sin limitaciones a los padres o a las madres, sin reducción de salario, sin reducción de cotizaciones. Excedencia con reserva del puesto de trabajo por todo el tiempo de la excedencia y con alguna remuneración. Una muy importante, igualar permisos de maternidad y paternidad. Y una estabilidad laboral, porque la precariedad laboral que sufrimos en nuestro país… Señor Vila, tiene que terminar, lo siento. Termino. Gracias.